bienvenido al nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a pasarnos a ver esa skin de pesadilla que nos han metido en la tienda y vamos a darle a esa mega hucha a ver si nos sale algo de ocho vamos a entrar al juego ya se ha visto ahí la mega hucha pero bueno ya tenemos esos star draw ahí porque le da sin querer y bueno ya empezamos con los star draw ahí ya de una así que vamos a darle a ver que me toca vamos con esa mega hucha especial se nos queda la especial empezamos flojos y eso que la mega hucha es pequeña especial especial no sabemos cuántos tenemos tampoco bueno lily llorando como no siempre me tocan los que están llorando que bueno especial super se nos quedan míticos cuidado ojito que me da guau 500 monedas tío va sigo venga va épico bueno un épico también está puede estar bien vamos a ver vamos vamos con ese spray de gron no sé no parece ni gron ni parece nada pero bueno ya tengo ese spray en la colección seguimos especial super cien monedas quiero puntos de fuerza no me queden especial por favor no me digas más especiales me va a dar super va monedas y puntos de fuerza que no me da ninguno madre mía vaya hartazón de monedas super mucho super va venga puntos de fuerza va y ya se acabó y ahí tenemos 300 monedas del regalo diario que no se olvide pasar a recogerlo ahí tengo 300 monedillas bueno hasta el próximo hasta el día de mañana para conseguirse estar drop bueno eso ha sido la de la cuenta pegue vale ahora vamos con la cuenta tocha aquí tenemos la buena buena de verdad a ver que nos da va a ese cerdito explota vamos máquina 50 aline 271 monedas puntillos de fuerza y empezamos con esos 7 premios estar drop vamos allá hoy el primero empieza flojillo pero me da puntos de fuerza y este no me digas que se me quedan especiales todos con los pocos que tenemos super épico se quedan épicos y me da bueno bueno por lo menos no está llorando ese 8 y seguimos se me quedan especiales monedas monedas no me digas que te quedan especiales tío venga suéltame algo bueno super se nos quedan super me quedan 2 me quedan 2 este y otro más que me da 100 monedas y eso es lo que me ha tocado digo madre mía que pobre no bueno pues nos bañaremos con eso reclamamos aquí también el regalo diario 300 monedas y muy pobre esa mega bucha la verdad vamos a pasarnos por la tienda mirar qué pedazo de aspecto de perd fortaleza oscura qué guapo dios está exagerado de chulo ya le tocaba a ver tener una skin y además una pedazo de skin como esta que está guapísima mira cómo se ve ese ver tío épico eh a ver ese básico dios para ser una skin de 79 gemas está muy muy épica eh mirad qué básico más guapo con esas cadenas y esas bolas y eso ya se ven ahí una cola pero vamos a ver cada till Que me tira Pearl Epica tío Epica como no Igual que los básicos Mirad que chula y viene con esa reacción exclusiva Bueno ese Pearl Es que Está épico Es un castillo Con el malvado dentro Se ven ahí Se ve ahí esa torre Que es la chimenea de Pearl De ese horno Y Esos puños parecen Como la entrada al castillo Se ve muy muy guapa Ahí esa cabecilla Me recuerda rico Que chulo tío Y la reacción pues supongo que será animada La vamos a ver Pero no vamos a dejar pasar esta pedazo de skin Así que nos la compramos De una máquina Que pedazo de skin Que tiene Pearl Muy guapa La activamos Claro que sí tío Y esa reacción Como estáis viendo También Buah Que chulada tío Que chula de verdad Bueno pues Con esta pedazo de skin de Pearl Nos despedimos Del vídeo Espero que os haya gustado Sea así Arriba son like Y compartir Y Y Y Y Gracias por ver el video.